¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión toca prueba de arma. Vamos a estar probando la pistola Águila Calva. Este es uno de los tres esquemas que nos dan a elegir en la línea de misiones Taquillazo, específicamente completando la misión Ray O de Esperanza de la página 2. Su descripción nos dice que es una pistola pesada semi-automática, forma parte del set de armas militares, dispara balas de gran calibre con cadencia de fuego lenta que infligen daño elevado y empujan a los objetivos. Buen alcance, precisión y tamaño del cargador. Una de las ventajas pasivas que puede tocar es esta. Los asesinatos por disparos a la cabeza provocan una explosión que daña a los enemigos en un radio de 0,5 casillas y les inflige un 30% de daño de arma. Considero que esta puede ser la mejor ventaja pasiva que les puede tocar en esta pistola, teniendo en cuenta eso que hay que buscar las cabecitas. A mí por lo menos no se me da muy bien esto de estar buscando la cabeza en los enemigos que están en movimiento. Configuración de ventajas con las que vamos a probar esta pistola. Tenemos un índice de crítico, velocidad de recarga, elemento energía, un daño crítico y por último daño a monstruos de la bruma y jefes. Tranquilamente en el segundo slot podríamos optar por ese 30% de daño. Comparación rápida de sus estadísticas base con la durista y comparación con la venganza de Jack. Primera impresión, ahí tiene. Es que ni así les dio la cabeza, ni así, siendo poquitos, eh. Ni siendo poquitos, se me quedan quietos. Lo que suelen hacer muchos, ya les digo. Pueden notar que estamos en una misión, ya pasaron 5 minutos, eh. Mientras yo encuentro enemigos, me pongo a buscar, a conseguir subobleas. No hay misiones que no corran el tiempo. En sí hay, como siempre hay, pero son por 4 con 500 modificadores y esta es la única normalita que hay el día de hoy. De rescatar supervivientes, mijos. ¿Se me quedan quietos? Bueno. La cosa es darle a la cabeza, ¿no? Ahora, el típico uso es cabeza, pasamos a... Bueno, así no, así no. Cabeza, así, pasas a la otra. Cabeza, así. Pero claro, se te tiene que dar bien eso, ¿no? Y a mí como no se me da bien, imagínense. No se me da bien con una, imagínense con dos, ¿no? Alternar de pistola a pistola, disparar, apuntar. Me va a dar algo. Mi cabeza empieza a hacer cortocircuitos. Y bueno, detonamos acá, detonamos acá en cualquier momento. Bueno, te me quedas quieto, mijo. Te me quedas quieto. Quietito, por favor. Dame esto por acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver si le podemos hacer a esa jugadilla. No, no, la verdad que no. Imaginen que lo que me cuesta... Miren, ya pasé a la espada, ahí se volvió. Imagínense lo que me cuesta a mí apuntarle a la cabeza a este muñeco sin estar haciendo esto, ¿eh? Variando de pistola y pistola. Imagínense estar haciendo esto. A ver, a ver. Se me quedan quietos, ¿eh? Se me quedan quietos. Pueden ver que lo que es el daño de la explosión de la ventaja pasiva. Cuando hay unos cuantos así amontonaditos... Vamos. No está mal. No está mal. Por lo menos flaco, limpia. Pueden ver la vida que le bajó la explosión al fornido. Se me quedan quietos, mijos. ¿Cómo será normal? Pueden ver, cadencia. Sigo disparando. Es lenta. Es lenta. Sí, sí. Es lentita. A ver acá, che. Distancia. Bueno. Imagínense si no le doy a la cabeza de cerca. Imagínense de lejos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que me cierro la boca. Me cierro la boca. ¿Hola? Te me quedas quieto. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Yo voy a la bomba. No me la tienen que tirar, sino que yo voy. Aquí termino muerto. Yo por culpa mía, más que por los botaneros que están tirando las bombonas. A ver, se me quedan quietos. Se muere, don. Se muere, don. A ver. Para el que tenga puntería, quizás usar dos sea lo mejor. Pero para el que no tenga puntería... Yo pienso que puede llegar a estar más munición, como les dije antes, que otra cosa. Por lo menos yo no estoy preparado para usar dos. Así. Taca, 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 taca. A ver. Quieto, mijo. Quieto, mijo. Dame esto. Y se viene. Uy. Bueno. Bueno. Toma. Toma. Se me despiertan. Arriba, señores. Arriba, señores. Uy, no le de llegar. Sí, llegar. Llegarle, llegarle, llegarle. Ojo al piojo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, curanderos, protectores. ¿Qué más? ¿Qué más puede salir mal acá? A ver. Se me quedan quietos. Uy. Quizás me he terminado ayudando, ¿saben? Bueno. Nos terminamos muriendo, más que ayudando. Terminamos todos muertos acá. Se me quedan quietos. Bueno, bueno. A ver. Les voy a ser sincero. Yo no he usado jamás esta pistola, ¿eh? Más que para probarla así un par de veces. Y la verdad que no la usaría. Si me dan a elegir a mí pistolas para usar. Yo soy más de una pistola, no sé, un cacao. Un plasmatrono de mil, ¿se llamaba? La de ciencia ficción. Vamos, que no necesitas tanto tampoco estar buscando cabezas. Que acá tampoco, ¿eh? Si querés disparás al cuerpo. Pero vamos, que cuando más partidos lo vas a sacar es si le das la capocha. Se me quedan quietos. Como que no me siento cómodo usando este tipo de armas. Siendo sincero. No me siento ni un poquitito cómodo. Se me quedan quietos. Ni un poquitito cómodo me siento. A ver. Chemoren, señores. Ahora. Una vez que empezás a enganchar unas cuantas cabecitas. Se acabó la joda. Pero aún así no, no, no. Se me quedan quietos. Pesadillas, ¿eh? Pesadillas son ustedes dos. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Vos? No matas a esta. Ahí está. Se van. Bueno, lo que les fui comentando para mí es un excelente pistolón. Pero claro, dependiendo de quién use esta pistola va a sacarle más provecho o menos. Yo, por ejemplo, con mi puntería no le estaría sacando el mayor provecho posible. Para usar de a una se puede llegar a notar que la cadencia es muy lenta. Y usando de a dos, dependiendo de quién seas y desde dónde juegues, vas a notar un cambio. Para mejor o para peor. Quizás con teclado y ratón es otra cosa. Pero con un joystick, si no estás muy acostumbrado, empezás a tocar cualquier cosa. En fin, como les dije ayer, de los tres esquemas que van a elegir, yo elegiría el subfusil. Por debajo estaría la pistola. Y ya por debajo de estos dos esquemas, la ballesta. Como siempre les digo, esto es una opinión 100% personal. Para tener en cuenta que todos estos esquemas se pueden investigar del libro de colección. Ya sea porque no eligieron alguno o porque no les tocó la ventaja pasiva que les gustaría. En caso de buscar una ventaja pasiva en específico, pueden investigar los esquemas en rareza épica. Seleccionar la opción para aumentar la rareza de estos y ver cuál es la ventaja que les tocaría. Así no malgastan flujos legendarios. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.